¡Hola claneros! Bienvenidos a Ataques de los TOP Y en el vídeo de hoy, madre mía, os traigo un sorpresón, os traigo casi un especial ¿Y sabéis por qué? Porque hoy vamos a ver un ataque de uno de los mejores del mundo Se trata de BuMaha, ¿vale? Fijaros, es uno de los mejores del mundo Ahora mismo le damos a ver clan y parece que tiene clan, ¿vale? Pero no sale aquí y después le damos a su perfil y no tiene clan Así que bueno, se habrá bugueado y resulta que hace menos de media horita Habrá salido a defensa, seguramente, fijaros, 6 puestos abajo, ¿vale? Era el primero del mundo, le han quitado pues unas 30 copitas Pero es que vamos a ver un ataque impresionante de este jugador Ya que ha atacado a otro jugador de uno de los clanes de España, ¿vale? Sobre todo liderado por Moreno, ¿vale? Ese líder ahí innato dando caña Bien, bueno, muchas gracias a Moreno por avisarme para ver esta repetición Fijaros su base totalmente al máximo, muralla, cañones Y por supuesto son lanzarrocas, fijaros los lanzarrocas que tiene en el campamento Y vamos a ver un ataque muy sorprendente, como estoy comentando De uno de los mejores del mundo, por no decir el mejor del mundo Con un ataque que no lleva golem, ¿vale? Simplemente lleva lo que estáis viendo ahora mismo en campamentos Sanadoras, rompemuros, 25... 25 lo que estáis viendo ahí 25 lanzarrocas Y a ver si se... no me acuerdo si se podía ver la fábrica de hechizos Por aquí tenemos el esquelético Y sí, bueno, no... La he mejorado, pero parece que no lo utiliza No le gustará el último hechizo Y vamos a ver, ¿dónde está la otra fábrica de hechizos? Aquí al lado, claro que sí Y bueno, fijaros, lleva los mismos hechizos que yo Dos de rabia, dos de salto y uno de hielo Así que vamos a ver cómo funciona este ataque Y aquí lo tenemos, fijaros, claneros Bumaha contra Gonzi Bien, pues bueno, fijaros, vamos a parar antes de que lo veáis Lleva solo un castillo del clan con golem y gigante ¿Vale? Lo demás Por ahí tenemos rompe... bueno, ahora lanzará los rompemuros Tenemos lanzarrocas con dos sanadoras a la derecha ¿Vale? Lanzarrocas con dos sanadoras a la izquierda Y ahora lanzarrocas, héroes, dos sanadoras Justo donde ha lanzado el castillo del clan Y veréis esos hechizos, qué guapo es también Fijaros, ahí llegan las dos sanadoras Fijaros, hay tres grupos de sanadoras Y después, mirad los lanzarrocas Lo ha lanzado en fila, ¿vale? No como otra gente que estamos viendo que los lanza todos En un mismo punto Sino en fila Arriba, abajo y en fila Fijaros, están arrasando todo Empieza por una parte muy importante Que es la zona más cercana al águila ¿Vale? Eso hay que quitárselo rapidísimo Fijaros, todavía no le ha dado A la habilidad del gran centinela Eso sí, el rey ha dado mucha caña con él Y fijaros, ahí congela ya Una de las torres infiel Las tiene en los córnes, podríamos decir ¿No? Parece que tiene la infierno en los córnes Y vamos a ver, fijaros La reina ya le está dando al ayuntamiento Va a ser la primera estrella La del ayuntamiento Fijaros por arriba Pues mirad lo que molesta esta base Con la torre infierno En esa posición que no entra Absolutamente nadie a destruirla Y al final parece que se va a quedar en pie El rey ha muerto El gran centinela también parece que va a morir Hay algunos cuantos lanzarrocas Que pasan al final de la torre infierno Porque está a tres cuadritos Entonces han decidido seguir hacia adelante Y fijaros por aquí Se han juntado al final Cuatro sanadoras Tenemos por aquí Pues unos Me parece que unos Seis o siete lanzarrocas Y fijaros Al final matan al rey Que también ha utilizado Los dos venenos que llevaba Buja a amar Y... Bueno, por aquí tenemos Que al final mueren Todos los lanzarrocas Me parece Aquí uno Bueno, está haciendo su vida Contra una Contra una muralla Allá Allá él Teniendo edificios más fáciles que a llegar Pero bueno Fijaros, claneros Actualmente quedan un montón de defensas Incluidas la torre infierno Que no la han destruido Y tenemos las sanadoras Curando a la reina ¿Vale? Lo bueno es que la reina Todavía le queda la habilidad Y eso le va a dar Le va a dar un comodín ¿Vale? Le va a dar algo de ventaja Sobre todas estas defensas Que hay Que son muy importantes Frente a la reina ¿Vale? Estamos viendo Tela Torres Estamos viendo también La torre infierno Y eso hay que tener Hay que tener cuidado ¿Vale? Bien, pues llega Al final Fijaros como Una de las Bueno, la ballesta Apunta a la sanadora Le viene súper bien Porque así no quita vida A la reina arquera Y las pueden curar Con facilidad Así que bueno Claneros Como es de esperar El mejor del mundo Uno de los mejores Hace 100% A un titán 1 Y ahora Me pregunto yo Este titán 1 Vamos a suponer Que está Entre Bueno Tiene entre 4.700 Y 5.000 copas Claramente Pero ¿Cómo es posible Que Bujama ¿Vale? Bujama Que hemos visto Que tiene casi 5.700 copas Ataque a alguien Que tiene 1.000 copas Menos El matchmaking Va guay tío Porque yo creía que Ahora el matchmaking Se había reducido En vez de buscar A gente Entre 1.000 copas Arriba Y 1.000 copas Abajo Se había reducido A unos 800 A unas 700 Pero es que resulta Que fijaros Este jugador Cuando Cuando ha atacado A A Gon ¿Vale? Estaba en el primero Del mundo Y el primero del mundo Quiere decir Que tenía más de 5.663 copas Y si nos vamos por aquí Al jugador Que ha atacado ¿Dónde está? Vamos a ver ¿Dónde está Gon? No lo veo Bueno, total Que era un titán 1 No lo veo ahora Es que ha subido Ha subido Ha subido Vale 4.999 Le saca 700 copas Impresionante ¿Vale? Fijaros en el matchmaking Aquí a muerte Así que bueno Claneros Esto es Ataques de los top Recordad que cada semana Cada domingo Hacemos ataques a los top Ataques de los top Así vamos alternando ¿Vale? Le vuelvo a dar las gracias Al líder de este clan Que se llama Moreno Nos vemos en el siguiente vídeo Y recordad Dejadme en los comentarios Los mejores de vuestros países Porque puede que La semana que viene Veamos un ataque A su base Así que venga Yo me despido Y a por todas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!